Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Y como bien podéis ver, hoy me he salido de mi habitación, de mi cuarto, de mi casa para venirme a mitad de la nada para hacer un vídeo muy especial que es el Preguntas y Respuestas por el especial de 1500 suscriptores que yo pensaba que no iba a llegar nunca, pero aquí estamos, porque no estoy sola. ¡Buenas! Tocaba ya que estuviera aquí conmigo La Voz Sensual porque va a hacerme las preguntas que me habéis dejado tanto en redes sociales como en el canal, así que a ver qué dudas tenéis. Cuéntame. Bueno, pues vamos a empezar con una pregunta que te hace María Paz Cuellar en YouTube. Dice, imagina que ocurre un incendio y solo tienes tiempo de salvar un libro. ¿Con cuál te quedas? ¿Me puedo ir? ¿Te quedas con la viuda? Sí, o maestra. O la chica del tren. ¿Me puedo llevar los tres? No, los tres no, pero te dejo salvar la viuda y maestra. Y... sí, te dejo salvar esos dos. Joder, uff, solamente un libro. Pues alguno de Brandon Sanderson que tenga mil y pico páginas. Con eso me vale, porque sería, por lo menos ya que solo me queda un libro, ¿no? Que tenga mucho, ¿no? Que tenga mucho que contar, porque no vale decir uno y que sea toda la saga, ¿no? En plan Harry Potter y me llevo los siete. Eso no, ¿no? Pues me quedo con el de Brandon Sanderson. Venga, va. Bueno, pues María Paz también te pregunta, ¿qué criterios utilizas para elegir tus lecturas? ¿Qué criterios? Pues que el género me guste, que... a ver si es posible que sea un autor que ya haya leído y si no lo he conocido nunca, no he tenido ninguna obra en mis manos, pues documentarme un poco cuáles son sus obras más conocidas, de qué tratan, si a la gente les gusta. Bueno, pues también en YouTube Inmaculada Esquín nos pregunta, o te pregunta a ti más bien... ¿A ti no? A mí no, a mí, fíjate, he quedado excluido aquí. ¿Qué no soportas cuando lees un libro? La falta de ortografía, por ejemplo. O que no tenga guiones. Hay un libro que me leí hace unos años, que la historia no estaba nada mal, pero no tenía ningún tipo de guión, ¿vale? No sabías cuándo estaba hablando del personaje, los personajes, o cuándo estaba hablando del narrador, y era una absoluta locura. Vale, también te pregunta, ¿en qué universo bibliográfico te gustaría vivir? Uy, eso es muy fácil. ¿En el de Harry Potter? ¿En el de Harry Potter? ¡Qué típico todo! No sé. Podrías haber dicho, te podrías haber marcado aquí, no, yo quiero vivir, no sé, en el universo de maestra. Es que la gente estaría esperando que dijera eso, y no puedo darles lo que quieren así de fácil. No. Voz sensual. A ver, la verdad es que el de Harry Potter es que parece muy típico, pero es que me gusta mucho, porque, por ejemplo, el mundo que compone las obras de Brandon Sanderson es enorme, pero tiene muchas cosas que se escapan a mi control. Entonces, uno que me gustaría mucho, por ejemplo, sería ese, y otro que me gustaría mucho, por ejemplo, sería el de Corazón de Tinta. Me parece un universo curioso también, por la historia que tiene. ¿Ves? Ahí ya te doy yo la razón. Uno de esos dos. Vale. Y la última pregunta que te hace es, entre currar, leer, la radio, etcétera, 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 ¿cuántas horas duermes al día? Pues duermen muchas, o sea, muchas más que vosotros. Me gusta mucho dormir. Me gusta mucho, mucho dormir. No diré que me gustaría pasarme todo el día durmiendo, pero es cierto que cuando puedo duermo. Lo que también es cierto es que luego no me suelo echar muchas siestas, sobre todo durante el año que no sea verano. En verano me da mucho gusto echarme un rato a dormir, pero suelo estar trabajando, con lo cual, no duermo tantas horas como me gustaría. Vamos a dejarlo ahí. Él piensa que duermo muchas horas, pero no son tantas. Pero no duermes tantas como te gustaría, porque el día solo tiene 24. Vamos a ver, ya he hablado en alguna ocasión que necesito 48 horas mínimo. ¿Para dormir? No, al día, para todas las cosas que tengo que hacer y entre ellas dormir, sí, entre ellas dormir. Bueno, el gran Sagamán nos pregunta, ¿te gustaría vivir en otros países como Argentina? ¿Vivir? ¿Y visitar? Sí, me encantaría. De hecho, me molaría mucho conocer culturas nuevas, totalmente diferentes a la mía. Y con el tema, por ejemplo, de las ferias del libro, me encantaría poder visitar todas y cada una de las que existen fuera de España, porque no tiene nada que ver con esto. De hecho, la BA, la feria del libro de Monterrey, estoy enamoradísima y me encantaría ir a verla. Y sí, Argentina, Colombia, lo que queráis, ¿vale? Me encantaría muchísimo poder vivir un tiempo allí. Vale. Marina Lovegood te pregunta, ¿crees que podrás perdonar a Rolly por el sufrimiento que te da a leer sus libros? Pues no lo sé, porque estoy muy enfadada con Rolly. No, a ver, la verdad es que solo me he ido al primer libro y mucha gente, muchos de vosotros me habéis dicho que con el segundo y el tercero la cosa cambia e incluso mejora. Pero no sé yo si con el primer libro ya me ha dejado como me ha dejado, ¿qué me tiene preparado para el segundo y el tercero? No lo sé, ya os lo diré. ¿Dolor y sufrimiento? Eso, vamos, seguro. Pablo Leonardo te pregunta, ¿por qué estudiaste enfermería o por qué has elegido ser enfermera? Pues en un principio quería estudiar medicina, pero luego cuando quise darme cuenta, me di cuenta de que no era medicina lo que yo buscaba, sino enfermería. Y de hecho, el mismo día que me dieron para estudiar enfermería, me dieron plaza para estudiar periodismo, porque yo quería medicina o periodismo, que tienen muchísimo que ver los dos, como podéis comprobar. Pero, pues, porque el destino me hizo ir a buscar enfermería y la verdad es que soy feliz siendo enfermera. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado, ha sido muy profundo todo. Ya lo sabía yo. Esta, a ver qué dice, a ver, tengo curiosidad por saber qué vas a contestar aquí. Qué mal pregunta. María Marín Martínez dice, ¿tienes pensado hacer algún vídeo sobre los libros de Laura Gallego? ¿Los hayas leído o no? Siempre es interesante saber tu opinión. Seguro que te han contado o lo que creas que te parecerán. Pues, venga, sí, me callo. A ver, no he hablado de ningún libro de Laura Gallego concretamente en el canal, porque actualmente llevo bastante tiempo sin leerme nada de Laura Gallego. Bueno, miento, sí que hay un vídeo de Omnia, eso te iba a decir, que es de hace un año o algo así, pero actualmente no tengo ningún libro. Tengo varios pendientes suyos, pero no son prioridad mía ahora mismo. Tengo muy claro que si termino hablando de Laura Gallego en el canal, que es algo que no descarto, porque no tengo ningún problema de hablar de este autor y sus libros, sería con la voz sensual, porque le encanta. Uy, sí. Mira, cuando... Entonces sería la diferencia. Para cuando publiques ese vídeo, más vale que tengas ya una flota de abogados, porque te van a caer demandas... A mí no, a ti. Por todo lo que va a salir en ese vídeo, que vamos. Qué exagerado. De hecho, actualmente, Donde los árboles cantan, que es un libro de Laura Gallego, es uno de mis libros favoritos. Y... No tengo ningún problema en hablar de esta autora. De hecho, venga, va, dentro de un... Cuando podamos. Dentro de un cuando podamos. Cuando podamos organizamos un vídeo de Laura Gallego y hablamos de ella. ¿Qué te parece? Las conclusiones de ese vídeo serán, no la leáis y ganaréis en salud. Pero venga, sí. Yo... Venga, sí. Y veremos a ver si... Si me convences de alguna forma de que recupere la fe en esa señora. Pero tú sabes que esto va a traer más problemas que otra cosa. Que este vídeo es para dar respuestas, ¿no? Para que pregunten más cosas. Sí. Sí. Bueno. Pues... Dumlart en Twitter te pregunta... ¿Cuál es tu libro favorito y el que menos te ha gustado? Ay, mi libro favorito, dependiendo de la época en la que me lo preguntes. No voy a decir Harry Potter, que ya lo he dicho. No voy a decir Corazón de Tinta, que ya lo he dicho. No voy a decir El Antris. Alguien se estaba riendo porque lo acabo de decir. Percy Jackson y el ladrón del rayo. ¡Hala! Ya está. ¿Como tu libro favorito de toda la historia? De toda la historia, no. Pero ahora mismo, este año, la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo está siendo lo que mejor me he disfrutado. Y me he podido reír y he podido leer en este año. Entonces, voy a hacer un poco de trampa y voy a decir la saga. Porque me ha maravillado. Por decir algo diferente, porque como muchas veces me preguntáis cosas de estas y luego las contesto, vamos a decir que... Venga, vale. Te lo doy por bueno. ¿Qué era el de Percy Jackson? El que menos te ha gustado también. El que menos me ha gustado. ¿Nos quedamos con este año o lo ampliamos? Porque siguen siendo sota, caballo y rey. No venga este año, porque si no puedes elegir lo de siempre. Pues este año diría... A ver, para ampliar mi lista de libros que no me gustan, voy a decir El Bosque. Que ahora mismo no recuerdo el nombre del autor. Os dejaré la portada en alguna parte para que le podáis echar un vistazo. Que es un libro que me gustó tantísimo. Que creo que me leí 20 páginas y tuve que dejarlo. Porque no aguantaba la protagonista y dije... Yo ya. Sí, además, lo único que recuerdo de ese libro es que te lo empezaste y dijiste... No, no, es que no me lo voy a leer ni de casualidad. Fue un rechazo total. De hecho, ese libro llegó a mis manos, no porque yo lo pidiera. Me parece que me lo mandaron de algún editorial. Y dije, bueno, venga, voy a darle una oportunidad porque es un libro finito. De hecho, tiene que haber salido en algún book haul. Ahora mismo no recuerdo el mes. Y fue como... No, no. Es que se me cruzó por delante la protagonista y dije... No quiero saber su historia. Paso. Así que vamos a contar ese como uno que no me gusta. Venga, vale. Pues Maribel Ruiz te pregunta... ¿Cómo te organizas para leer? ¿Y cuál es tu momento favorito para leer durante el día? ¿Cómo me organizo para leer? Es una muy buena pregunta. Pues dependiendo de todo lo que tenga que hacer a lo largo del día. Intento leer a ratos. Mi momento favorito para leer es antes de dormir. Siempre. Siempre intento. El día que no consigo leer antes de dormir es como que me falta algo. Y pues la verdad es que si tengo que usar el bus, lo primero que entra en el bolso es un libro y si no... Las cosas del directo. Sí. Y si no me lo llevo en la mano no tengo ningún problema. Pero siempre saco algún momento para leer. Antes de comer, después de comer, si no tengo mucho sueño. Pero sobre todo antes de dormir. Vale. Antes de... Todo esto antes de seguir. Hago las cosas que me tocan aparte de leer. A ver si os creéis que no hago otra cosa más que leer que estaría genial y maravilloso. Pero no. La pregunta más filosófica de todas las que tenemos te la hace Aurorix. Vaya hombre. Sí. Sorpréndeme. Si tuvieras en tus manos un libro que cuenta toda tu vida, de principio a fin, ¿te lo leerías? ¿Maldita Aurorix? No. No me lo leería. ¿Cuántas veces tengo que decir que a mí me gusta que las cosas me sorprendan? No te lo leería. No quiero auto-spoilearme. No sé si esa palabra existe, pero no quiero saber las cosas antes de tiempo. No quiero. Pues yo sí me lo leería. Así lo que no me guste lo cambio antes de que ocurra. ¿O no? Sí. Bueno, yo sí, yo sí. ¿Y si no tienes la opción de cambiarlo? Bueno, claro, no voy a tener la opción. Porque a lo mejor si eso tiene que pasar, va a pasar, quieras o no. Bueno, ya me encargaré yo. Si algo no se ha enseñado... Yo no. Yo no me lo leería. Si algo no se ha enseñado a las películas es que siempre puedes cambiar tu destino. Si lo conoces de antemano. Que no. Que no me lo leería. Pues contestar esa pregunta a vosotros también, que tengo curiosidad. Y... Vale, nos pregunta Elilith que si lees desde pequeñita y si no, ¿a qué edad empezaste a leer? Leo desde bien pequeña porque mi madre es profesora de infantil y entre otras cosas es muy cabezona. Y desde bien pequeño nos hizo tanto a mi hermano como a mí leer desde que yo tengo uso de razón y es algo que siempre me ha gustado. Así que... Yo creo que aprendí a leer incluso antes de que empezaran a enseñarnos en el cole. Yo creo que en esa época ya leía y bastante fluido y en mi casa siempre ha habido libros. Siempre. O sea, era el regalo más solicitado. Desde siempre. Entonces, yo creo que he leído pues eso. Desde que... Antes de saber leer me leían y después pues he seguido leyendo yo. Desde bien chica. Vale. Diego Marcapáginas te pregunta ¿Qué libro popular odias y le gusta a todo el mundo? La chica del tren. No has dudado, ¿eh? No. No sé qué tiene la gente con la chica del tren pero es algo que yo no comparto. De verdad. Es una cosa que no... No puedes y ya está, ¿no? No. Nuestro amor es imposible. Más allá de la tinta te pregunta ¿Cuál ha sido el libro que te ha sacado de un parón lector o recomiendas a alguien que tenga un parón lector? Oye, esta pregunta mola mucho. Pues mira, precisamente me voy a repetir porque voy a nombrar un libro. Bueno, parte de una saga Percy Jackson. Este año he leído un par de libros que me han dejado la moral un poco por los suelos. No me han gustado nada y me han hecho perder la fe en la literatura en más de una ocasión. Y me quitaban las ganas de leer, la verdad. Y tenía a medias la saga de Percy Jackson y dije, ay, es que no me apetece. Venga, voy a cogerme un libro. Y ya era coger el de Percy Jackson, metérmelo en vena en dos o tres días en los ratos que podía. Y ya era seguir, seguir, seguir leyendo todo tipo de libros. De hecho, me ha ayudado a leer otros tipos de libros, otros géneros literarios que no tengo costumbre. Y ha sido todo porque con eso me anima un montón. Vamos, la voz sensual lo sabe de buena mano porque era como, es que no me apetece leer, pero quiero porque lo necesito. Pero es que no me apetece nada y era coger Percy Jackson y decir, ya está. Solucionado. Vale, a ver qué contestas aquí. Egocentrismo puro te pregunta, ¿qué opinas de 50 sombras de Grey y de cómo ha podido influir de forma positiva o negativa a los jóvenes? Pues tengo poco que opinar respecto a 50 sombras de Grey porque no me lo he leído ni me lo voy a leer. Solo sé por la gente que me ha podido hablar de los libros en concreto y que son gente que lee, que dicen que están fatalmente escritos. También sé que es una historia que ha hecho leer a mucha gente. Ha habido gente que yo conozco que no lee prácticamente nada y esos tres libros se los ha clavado en una semana, los tres. A mí personalmente no me llama la atención, ya sabéis que la erótica y yo, nada. Iba a decir poco, pero directamente nada. Y pues que para gustos los colores. A mí nunca me vais a ver hablando de esto porque no me llama la atención ni me da curiosidad de decir, oye, pues a lo mejor está bien. No, es que no sirvo yo para este tipo de libros. De verdad que no. Y nada, pues que a quien le guste que se lo lea y a mí que no me manden nada de eso, que no sirvo yo para esas cosas. Vale, Luis Collado te pregunta, ¿has pensado en añadir nuevas secciones al canal? Sí, de hecho hace relativamente poco empecé a añadir cosas de series, contándoos lo que veo mes a mes. Y me molaría mucho ampliar el tema de los libros a algo que no sean solo reseñas o bujol, wrap up, tags. Estoy en ello, estoy dándole forma. No puedo deciros nada todavía porque no lo tengo del todo claro, pero estamos en ello. Vamos ya con casi la última. ¿Has visto? Es que es el coche que crea el dramatismo, la sensación de suspense. Es como cuando nos pensamos que está el sonido bien, hace así y se lo lleva todo. No, pero es la sensación de suspense ante el final, se la lleva el coche este. Bueno, Maribel Ruiz te pregunta, ¿cómo puedes leer tanto, tener un canal, programa de radio y ser enfermera a la vez? Debes de ser superwoman. Y aprovecho para poner una nueva pregunta de egocentrismo puro que dice, ¿qué estudias, has estudiado o trabajas? Porque como ya has respondido, una de esas son todas muy parecidas. Vale, pues actualmente soy enfermera. De hecho, este verano estoy trabajando a tope, por eso no estoy teniendo tanto que contar en el canal porque no me da tiempo a respirar y menos a leer. ¿Cómo me da tiempo a llevar todo? Es una muy buena pregunta que yo también me gustaría responderme. El canal lo llevo porque me gusta, la radio la llevo porque me gusta y el trabajo lo llevo porque lo necesito cuando lo tengo. Entonces, yo diría que es una mezcla de todo, es intentar sacar tiempo de donde no hay. ¿Que tengo que dormir menos aunque luego tenga mucho sueño? Pues ahí, porque aparte de leer, luego lo tengo que grabar, lo tengo que editar y lo tengo que subir. Y es un proceso que lleva un tiempo, no son diez minutos, nunca han sido diez minutos, ni lo serán, me parece a mí. Pero es que como son cosas que me gustan, no me cuesta trabajo, no me cuesta ponerme. Es más el tiempo de decir, bueno, es que tengo que echar a lo mejor dos horas para hacer esto, para prepararme el programa, para preparar los vídeos, para editarlos. Pero se saca el tiempo de donde se puede. Bueno, pues luego hay un montón de comentarios, casi más que preguntas, hablando sobre mí y sobre el hecho de que... ¿Sobre ti? Sí, sobre el hecho de que soy el pilar que fundamenta este canal. Sí, no me suenan a mí esas preguntas. Están ahí, están ahí, búscalas, o están todas, hay cientos, cientos de preguntas. Nada, solo deciros que ya lo sé, sé que gracias a mí, Pergamino Infinito está donde está, y seguiré esforzándome para llevarte a la fama y para darle a tus fans lo que realmente quieren, que es que aparezca yo en los vídeos. Y yo creo que con eso ya se puede acabar el vídeo de hoy, ¿no? Y tu última aparición en el canal también. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Lo veis? Bien. Luego podemos hacer un preguntas y respuestas solo para ti. ¿Qué te parece? ¿Eh? Bien. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Gracias por todas las preguntas que habéis hecho. Son más de las que pensaba que iba a recibir. De hecho, tenía miedo de hacer este tipo de vídeos porque digo, ¿y si me mandan dos preguntas y tengo que cubrir el vídeo con esas dos preguntas? Y va a ser demasiado, demasiado forzado. Pero estoy muy contenta de que de verdad os hayáis animado a participar, que me hayáis hecho las preguntas. Espero haberos contestado correctamente a todo lo que me habéis dicho. A lo mejor se me ha ido la pinza y se me ha escapado algo. Me lo decís en los comentarios y yo lo comento, lo contesto sin ningún tipo de problema. Que este vídeo es gracias a vosotros. Si vosotros no habríamos llegado a la cifra en la que estamos y a la que seguimos subiendo. Y sin mí. Bueno. Y eso. Y él también. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y voy a comentar con él lo de las 100 preguntas sobre él que yo no he visto, ¿vale? Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!